Preparen las carcajadas, el Teatro Teletón se prepara para recibir a un joven comediante que tuvo el difícil desafío de reemplazar a Jerko Puchento en el Festival de Viña del Mar. Él no le tuvo miedo a tamaña campaña y ahí dijo, estoy presente, estoy presente, dijo. Y aquí está el reemplazante que hoy es un comediante brillante. ¿Quién? 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 A ver. ¡Diego Rutia! ¡Sí, señor! ¡Diego Rutia! ¡Bienvenido! Chulo, chulo. Tienes ganas de hablar. Diego, al confesionario. Ya voy. ¿Alguien ha visto mi peto? Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, gran hermano? Tú no eres gran hermano. Yo soy... Gran Hermario. Gran Hermario Kreuzberger. Qué bueno que está usted acá porque yo justamente quería hablar con usted. Le quiero hacer la fulminante. No a usted, a la gente que no ha aportado, no ha donado, a todos ellos al 3331. Estoy de acuerdo. Pero antes de eso, necesito que me hagas un favor. ¿Qué? ¿Me invitará al Festival de Viña? Ahora tengo más tiempo. No, necesito que estés en la Teletón. Por supuesto, esa es mi especialidad. Voy. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes alguna idea? Me le ocurrió otra idea. Llamar a una marca y que nos aporten. Meterle la mano en el bolsillo y que nos queden las manos para solidaridad. Y donar, y donar, y donar, hasta que no dé más. ¿Qué dice el público? La cadena le brilló en lo oscuro. Duele a la cara fumándose un puro. Tiene cara que la... ¡Vamos! 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 Muy buenas noches, Teatro Teletón! Muy buenas noches, Chile. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes, poder acompañarlos estos breves minutos. Ha sido un placer, la verdad, estar en este lugar. Vamos a hacer una especie de resumen de lo que ha sido el año, que al menos para mí empezó bien intenso. Sí. Me invitaron el 20 de febrero al Festival de Viña del Mar. Pero cinco días antes. ¡Cinco días antes! ¡Mi primera chamba! ¡Cinco días antes! ¡En reemplazo! ¡Cinco días antes! ¡En reemplazo de otro comediante! ¡Fui al festival! ¡Nadie me tenía fe! ¡Nadie me tenía fe! ¡Nadie me tenía fe! ¡Fui igual al festival con valentía! ¡Fui! ¡Me gané todos los premios! Y ahora toda la gente en la calle me dice, ¡Compadre! ¡Siempre te tuve feo! Yo, ¡ah! ¡Gracias papá! ¡Muchas gracias! Sí, es que la gente mayor siempre se me acerca a conversar. ¡Las señoras, ponte tú! ¡Siempre se me acercan y me dicen lo mismo! ¡Mijito! ¡Venga pa' acá! ¡Cuide su platita! ¡Lo único que le pido! ¡Cuide su platita! ¡Ahora que usted está famoso, está en la tele! ¡Lo único que le digo! ¡No caiga en la droga! ¡Yo le digo muy tarde señora! ¡Discúlpeme! ¡Yo vengo saliendo ya! ¡Igual qué locura haber sido reemplazo de otra persona! ¡Porque más encima lo hice bien! ¡Entonces siento que soy el reemplazo de todo Chile! ¡El reemplazo de todo! ¿Cacharon que para Lola Palusa se bajaron varios artistas? Y toda la gente comentaba en redes sociales ¡Llámenle al Diego Urrutia! ¡Ese loco va a ir! ¡Yo no canto ni una canción! Para los Panamericanos, la selección femenina de fútbol les faltaba una arquera ¡Tiane Endless no podía atajar! ¿A quién llamaron? María José Urrutia ¡Todo tiene que ver! ¡Todo está conectado! ¡Landepariente! ¡Fue un guaso! ¡Sí, la verdad! ¡Fue un gusto, claro! ¡Estar ahí! ¡Siempre en reemplazo! ¡Más encima! ¡Cacharon que en agosto hubo cambio de gabinete! ¡El presidente me llamó a mi hipo! ¡O sea, ya el reemplazo al máximo! ¡Cachai! ¡Pero igual lo pasaba muy bien ese día! ¡Post Festival! ¡Nunca había carreteado tanto en mi vida! ¡Nunca había carreteado tanto! ¡Llegué al hotel a las 8 de la mañana! ¡A las 8 de la mañana! ¡Y se me habían olvidado que estaban todos los medios ahí esperándome los matinales! ¡Todo esto cayó! ¡Estaba ahí esperándome, grabándome! ¡Y yo llegué curado a las 8 de la mañana! ¡Mi primera aparición en televisión! ¡Festival de Viña! ¡La segunda curado como huasca! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy feliz! ¡Ahí estoy feliz! ¡Lo pasaba muy bien! ¡Y la gente empezó a comentar! ¡Los medios ponían! ¡Diez Urrutia llega al hotel en extrañas condiciones! ¡Yo no les decía nada! ¡No les comentaba nada! ¡Con la mea caña que iba a comentar también! ¡Pues bueno! ¡No! ¡No les decía nada! ¡Nada de nada! ¡Pero lo pasaba muy bien! ¡Fue una bonita celebración! ¡Y obviamente iba a celebrar! ¡Tengo 28 años! ¡Me gané todos los premios! ¡Obviamente! ¡Iba a celebrar! ¡Pues! ¡Correspondía! ¡Yo lo pasé muy bien chiquillos ahí! ¡Y yo! ¡Imagínate! ¡Cinco de la mañana! ¡Estapando la cerveza con la gaviota! ¡Así! ¡Pah! ¡Ya! ¡Me da lo mismo! ¡Estuvimos ahí con mis amigos bailando! ¡Perreando! ¡Su tuerca! ¡Perdón chiquilla! ¡Que están tan cerca! ¡Perdono de nada! ¡Y la queso! ¡Obviamente! ¡Obviamente íbamos a celebrar! ¡Cinco de la mañana! ¡Cinco de la mañana! ¡Estapando la cerveza con la gaviota! ¡Siete de la mañana! ¡Ya revolviendo la piscola! ¡Con una alita de la gaviota! ¡Cinco! ¡Y decir con el pico! ¡Pero se puede malinterpretar! ¡Así que mejor no! ¡De la gaviota! ¡Señora! ¡Es ordinaria! ¡Oye! ¡Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy! ¡Igual la invitación a Teletón fue extraña! Porque me dijeron ¿Quieres ir a Teletón? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¿Qué día es? ¡El 10 y el 11! ¡Estáis weyando! ¿Me quieren pa' la Teletón o la Vedetón? Igual hubiese sido bueno estar en Vedetón hubiesen invitado a la Vedetón como estaría yo ahí bailando con alguna otra bailarina la niña Elsa Sfam de Talcahuá ¿No se acuerdan? ¿Ahí? ¿Cómo estaríamos? ¿Se acuerdan? ¿Vieron ese video? ¿Vieron ese video? ¡Sí! ¿Cuántas veces? Sí, yo vi ese video para la gente que no se acuerda o que no sabe yo les explico en Talcahuáno había un Sfam y en ese Sfam hicieron un show las funcionarias hicieron un show había una niña que estaba cantando y al lado de ella había otro show en un universo paralelo en un universo paralelo a ella alternativo había una niña que bailaba porque así se baila ahora y toda la gente empezó a comentar y decían no corresponde eso no es un Ssfam es un sexfam está bueno el hotpital yo llevé a mi abuelo para que se sanara llegó a la casa infartado todos comentando y a lo mejor fue un malentendido quizá los pacientes estaban chatos y le dijeron a las funcionarias oye ya pues muevan la RAC y ahí se malinterpretó no sé a lo mejor muchas gracias yo pensé que a la niña del Ssfam le iban a invitar algún reality o algo así ¿cacharon que se pusieron de moda de nuevo los reality? de nuevo de moda los reality ¿quién inventó eso? ¿quién inventó esa idea? ¿cómo llegáis y contáis esa idea? es como un gallo medio loco que llegue y dice se me ocurrió una idea encerrar a diez hombres con diez mujeres ya ahí y los grabamos ya ahí y después metemos un enano y un burro que muerde a Junior Playboy ¿a quién se le ocurrió esa idea? y aparte que yo veo los dos reality el de Canal 13 y el de Televisión entonces ya se me mezcla todo no sé qué ha pasado según yo esta semana la Pamela Díaz peleó con la Pincolla creo que Miguelito está usando desfrazada el peto de la Connie como que no sé bien la situación el Ray se agarró al manager no entiendo la verdad lo que está lo que está pasando no entiendo lo que está pasando sí pero pero no a mí no me gustan los reality me gustaría que siguieran los juegos panamericanos y que los siguieran dando en televisión ¿sí o no? más deporte en televisión sería bonito pero la verdad yo pensé que Chile no lo iba a organizar bien pensé que algo iba a pasar que algo iba a pasar que justo iba a haber un terremoto que justo la antorcha se iba a apagar acá en Santiago o en Talca en algunos de esos lugares algo iba a pasar algo iba a pasar pero no fue así lo hicieron lo hicimos bien Chile como país lo hizo bien organizó muy bien para la antorcha olímpica llevaron a Fernando González llevaron a Nicolás Mazú ¿o está Fernando? ¿está por ahí? llevaron a Fernando a Nicolás Mazú menos más no llevaron al Chino Río sino de una pura meata apaga la antorcha entonces menos mal no lo hicieron menos mal que no si la verdad fue fue bonito los Panamericanos es algo que nos une como chilenos igual que el 18 de septiembre ¿cómo lo pasaron para el 18? bien que bueno yo lo pasé mal si que estaba enfermito enfermito de la guata estaba enfermito de la guata pero me fui me fui a mi casa en el sur en Temuco yo soy de allá y ahí pude disfrutar me cuidaron ¿quieren ir a mi casa un día? sí yo los invito pero tienen que saber que mi casa es casa típica del sur casa típica del sur esa casa que entra ahí y al tiro sentí ese olor asumagao vais a entrar a mi casa vais a ver el piso de madera que tenemos cocina leña de esas antiguas grandes blancas de campo vais a entrar a mi casa y vais a ver a mi mamá tomando once a las tres de la tarde con el tuetue al lado cosas típicas del sur mi papá en el cerro peleando con el diablo mamá y mi abuelo donde las cariñosas como que todo cosas típicas del sur ¿cachai? muchas gracias allá 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 pasé yo el 18 de septiembre enfermito con dolor de guata viendo la historia de todos ustedes la historia que suben en instagram y siempre para el 18 bueno puras cuecas ¿hay cachao? yo estaba viendo ahí la historia siguiente historia ay cariño si supieras que no puedo estar sin siguiente historia Che, che, che Yo se lo metis biché Siguiente historia ay cariño si supieras que no puedo estar sin que ella me la consentía porque esa cueca siempre suena todos los años una cueca clásica y yo recién este año me di cuenta que hay una parte que es como media flight cuando dice pa' que no llores sí pa' que no llores sí yo sé que existe la cueca chora pero esa es la cueca brígida ya sí la verdad fue muy entretenido el 18 lo único que no me gustó que este año el presidente no bailó y a mí me gusta ver a los presidentes porque siempre lo hacen más o menos entonces igual da risa me gusta verlo el año pasado sí bailó el presidente y le salió tierno igual denme esa denme esa le salía tierno era como un niño intentando salvar el semestre así ay cariño le salió muy tierno de hecho en el terno que estaba usando acá decía gabriel cuarto año 6 muy bien bordado bordado muchas gracias a mí sé que me gusta me gusta me gusta el 18 me gusta chile me gusta la forma que tenemos de hablar esa forma media ambigua que tenemos de conversar está hablando con alguien y un chileno perfectamente te puede decir si no no si no si no como es la cuestión de si te puso no estás conversando con alguien el tipo no sabe qué decir entonces te queda mirando y te dice un sonido suelto nomás que un pokémon squirrel pikachu qué manera de hablar es esa me llama la atención como nos saludamos por ejemplo que nos saludamos y no nos escuchamos siempre la conversación es como buena cómo estáis hola cómo estáis qué bueno verte cómo estáis aquí tú cómo estáis ni un hueón sabe cómo está el otro lo peor es cuando saluda hay alguien y le decís hola y la otra persona te dice hola y tú le decís bien y tú y el tipo no te preguntó momentos que me mantienen humilde yo fui al festival hace poco a propósito de chile yo hice una canción de un artista chileno el jordan 23 y le gustó la canción que hice yo menos mal hice una canción de él bueno perdón que hable tanto todo el rato del festival de viñas que todavía no lo supero no superaba la tenso voy a superar el festival y en ese momento yo hice una canción chilena y me acompañó una persona que yo no conocía y que hoy también me está acompañando y de hecho me gustaría que esa persona subiera al escenario ustedes no saben de quién estoy hablando de Andrés el intérprete de señas que toda la gente lo está viendo en su casa un fuerte aplauso para Andrés el hombre de la lengua de estrellas que me gustaría invitarlo al escenario Andrés si puedes venir por favor si puedes salir de ese cuadradito por favor ahí viene otra persona en su reemplazo un joven de apellido Urrutia seguramente y me gustaría invitar a Andrés porque estoy hablando de Andrés y si ustedes no se acuerdan vean el siguiente video en el festival de viña es que las canciones de antes no eran tan explícitas como ahora a tu perra la pongo en cuatro y en los cachetes le pego con el majo con el ajo a los bajos vallajos chachados chuchedumá, 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 chuchedumá quiero que reciba con un fuerte aplauso al hombre de la noche, Andrés Que grande Andrés Me encanta Andrés Mira yo no sé nada de lengua de señas pero viéndolo me quedó clarito todo Gracias Andrés, tengo nuevos pasos prohibidos Andrés podría inventar los pasitos de TikTok Estaría bueno Andrés Tienes un flow cabrón Y por eso bebé Véngase pa' acá un rato Pa' acá la pasará bien No la pasará mal de hace un rato Flow detonado pa' las machucas Y ando Con una cuarentona Dando golpes por la zona Los hiles están bajabeando Música va a escuchar con los suegros un día domingo Y ando En cuatro mami, en cuatro En cuatro mami, en cuatro Ando Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te mix Reggaetón 8 Y ese totito rico de lambo Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pe... No, esa parte no mejor Esa parte no mejor No, esa parte no es necesario No es necesario Muchas gracias Está bueno bonito momento, no es necesario Es que el reggaetón es muy así también Pues muy explícito el reggaetón chileno El reggaetón chileno es así En cambio el reggaetón de Puerto Rico Al lado del chileno Música cristiana Sí, pues el reggaetón de Puerto Rico es como Hoy se bebe, hoy se gasta Si Dios lo permite Con mucho más cristiana Amigos El día de hoy yo solamente quería poner los ojos en quienes no siempre están Por eso invitamos a nuestro amigo Andrés Y quiero que lo despidamos con un fuerte aplauso Para Andrés Y para todos los intérpretes de lengua de señas Muchas gracias amigos, lo pasé muy bien Buenas noches Teletón Grande Diego, tremendo Andrés Diego, te queremos entregar el corazón de la Teletón Son 45 años, felicidades Andrés también recibe el cariño de todo este público En esta Teletón y celebración de los 45 años Estuviste en la gira ¿Qué sentiste? ¿Cómo percibes el ambiente para llegar a la meta? Sí, fue una locura Yo el año pasado estaba en Temuco Haciendo el show en una plaza Con 2.000 personas Y como 50 curados Que siempre aparecen de la nada Yo hoy estaba acá en el Teatro Teletón Quizá en unos años más en el Estadio Nacional Bien Tiempo en la Cramer Déjale Y así que estaba muy contento Muy contento Y la idea era darle el espacio también A tremendos intérpretes de señas Que hacen una tremenda labor Así que el espacio era para Andrés Muy bien ¿Cuántos intérpretes de señas tenemos en esta transmisión? ¿Tú sabes, bro? Oh, son varios Un saludo también a mis colegas intérpretes Aprovecho de darles Son varios Más de 10 intérpretes están trabajando en esta jornada Muchas gracias Andrés Gracias a ustedes por la oportunidad Que estén muy bien Gracias Diego Gracias Andrés Y Ana Pancho Seguimos Gracias a todos los Gracias.